Enfermo 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 Casar 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 Obtener 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 Zebra 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 Leche 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 Sonreír 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 Juntos 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 Conejo Conejo Antiguo 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 Paduan E色 Enseñ Sweet Entire Entire Pour Entire Enfermo enfermo casar casar obtener obtener cebra cebra leche leche sonreír sonreír juntos juntos conejo antiguo antiguo enseñar enseñar chaqueta 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 movimiento 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 libro 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 querido 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 puerta 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 tener 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 estar 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 llenar 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 gritar 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 dedos del pie dedos del pie dedos del pie dedos del pie chaqueta chaqueta movimiento 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 libro 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 querido 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 puerta 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 x 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 Llenar Llenar Gritar Gritar Dedo del pie Dedo del pie Después 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 Llamada 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 Comprar 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 Amor 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 Enfermera Bueno 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 Amor 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 Cura 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 Beber 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 Excursión 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 Después Después Llamada Llamada Comprar Comprar Amor Amor Enfermera Enfermera Bueno Bueno Hormiga Hormiga Cura 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 Beber Beber Excursión 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 Cortar 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 Ir 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 Caminar 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 Seguir 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 Fácil 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 Diente 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 Mojado 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 Abajo 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Programar 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 Cortar Cortar Ir Ir Caminar Caminar Seguir 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 Fácil Fácil Diente 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 Mojado Mojado Abajo 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 Otra vez Otra vez Otra vez Programar 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 Vaca 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 Guardia. Tía. 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 Delgado. 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 Delfín. 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 Elefante. 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 Lavar. 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 Trabajo. 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 Caballo. 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 lección 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 vaca vaca guardia guardia tía tía delgado delgado delfín delfín elefante lavar 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 trabajo trabajo caballo 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 lección lección gracias 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 sentar Atrás Largo Viaje 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 Brazo 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 Pareja 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 Comprobar 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 Oficial 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 Agujero 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 Atrás 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 Pareja Pareja Comprobar Comprobar Oficial Oficial Agujero Memoria 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 Entender 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 Bicicleta 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 Soplo 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 Botas Mui 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 León 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 Pantalones 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 Vegetal 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 Memoria. Entender. Entender. Bicicleta. Bicicleta. Soplo. Soplo. Botas. Botas. Muy. Muy. Ratón. Ratón. León. León. Pantalones. Pantalones. Vegetal. Vegetal. Desayuno. 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 Costoso. 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 Punto. 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 Decir. 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 Jalar. 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 Costa. 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 Orar. 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 Querer 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 Bosque 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 Águila 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 Desayuno Desayuno Costoso Costoso Punto Punto Decir Decir Jalar Jalar Costa Costa Orar O poco Oral Querer 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 loco gimnasio hacer pedir prestado pedir prestado pedir prestado patata 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 enorme 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 y 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 Me gusta. Tío. 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 Viva. 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 Aprender. 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 Loco. Loco. Gimnasio. Gimnasio. Hacer. Hacer. Pedir prestado. Pedir prestado. Patata. 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 Enorme. Enorme. Me gusta. Me gusta. Tío. Tío. Viva. Viva. Aprender. Aprender. Temprano. 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 Boca. Boca. Boca Boca Victoria 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 Codo 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 Cuaderno 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 Salón de clases Joven 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 Oreja 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 Dentista 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 Vestir 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 Temprano Temprano Boca Boca Victoria 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 Codo Codo Cuaderno 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 Salón de clases Salón de clases Joven 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 Oreja 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 Dentista 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 Vestir Vestir Rodilla 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 Fábrica 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 Pollo 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 Bolso 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 Acuñar 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 Temor 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 Dedo 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 Marrón 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 Ladrar Detener 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 Rodilla Rodilla Fábrica Fábrica Pollo Pollo Bolso Bolso Acuñar Acuñar Temor Temor Dedo Dedo Marrón Marrón Ladrar Ladrar Detener 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 Volar Volar Volar. Volar. Risa. 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 Alrededor. 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 Limpiar. 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 Feo. 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 Estudiante. 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 Lento. 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 Amarillo. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Caliente. 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 Volar. Volar Risa Risa Alrededor Alrededor Limpiar Limpiar Feo Feo Estudiante Estudiante Lento Lento Amarillo Amarillo Antes de Antes de Caliente Caliente Nariz 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 Bloquear 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 Dormir 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 Encontrar 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 Estómago 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 Enfermos 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 Ayuda 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 Fuerte 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 Abuela 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 Pensar 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 Nariz Nariz Bloquear 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 Dormir Dormir Encontrar Encontrar Estómago 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 Enfermos Enfermos Ayuda 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 Fuerte 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 Abuela 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 Pensar 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 Sandwich 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 Saber. Saber. Enviar. 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 Vender. 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 Tomar. 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 Votar. 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 Cocinar. 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 Odio. odio 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 estudiar 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 sándwich sándwich saber saber enviar enviar vender vender tomar tomar votar votar hueso hueso cocinar cocinar odio 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 estudiar 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 poner 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 a través de a través de a través de a través de reloj 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 mentira 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 torre rápido 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 empujar 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 guay 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 correo 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 cerdo 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 poner poner a través de a través de reloj 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 mentira mentira torre 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 rápido 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 empujar 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 Cerdo. Dulce. 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 Agua. 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 Matar. 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 Detrás. 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 Solo. 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 Serpiente. 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 Llevar Ojo 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 Pegamento 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 Cabra 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 Dulce Agua Agua Matar Matar Detrás Detrás Solo Solo Serpiente Serpiente Llevar Llevar Ojo Ojo Pegamento Pegamento Cabra Cabra Solo 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 Pobre 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 Freír 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 Pasar 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 familia béisbol 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 hembra 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 jardín 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 imagen 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 canta 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 solo 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 pobre pobre freír freír pasar 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 familia familia béisbol 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 hembra hembra jardín jardín Imagen Canta Cambiar 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 Puntuación 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 Pulgar 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 Aeronave 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 Lápiz 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 Jefe 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 Ven 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 Comer 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 Carne de vaca. Camisa. 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 Cambiar. Cambiar. Puntuación. Puntuación. Pulgar. Pulgar. Aeronave. Aeronave. Lápiz. Lápiz. Jefe. Jefe. Ven. Ven. Comer. Comer. Carne de vaca. Carne de vaca. Camisa. Camisa. Cuchillo. 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 Tenedor. 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 Amigo. 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 Mantener. 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 Falda. 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 Paso. 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 Oso. 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 hombro 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 utilizar 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 ambos 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 cuchillo cuchillo tenedor tenedor amigo amigo mantener mantener falda falda paso paso oso oso hombro 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 utilizar 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 hombro 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 Genial. Genial. Sobrino. 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 Responder. 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 Orgullo. 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 Ver. 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 Permanecer. 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 En contra. En contra. En contra. En contra. Giro. 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 Golpear. 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 Rana. Rana. Genial. Genial. Sobrino. Sobrino. Responder. Orgullo. Responder. Orgullo. Orgullo. Ver. Ver. Permanecer. 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 En contra. En contra. Giro. Giro. Golpear. Golpear. Bomber. Bombero. 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 Negro. 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 Negro, negro, conducir, 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 hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás. Mano. 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 Ausente. 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 Corbata. 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 Badminton. 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 pierna 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 cometa 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 bombero bombero negro negro conducir conducir hacia atrás hacia atrás mano mano ausente ausente corbata corbata badminton badminton pierna 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 cometa 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 hijo 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 plato 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 preocupación 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 manzana 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 Por 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 Zorro 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 Pecho 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 Mermelada 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 Valiente 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 Perder 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 Plato Plato Preocupación 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 Perder 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 Guisante 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 Fortuna 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 Cambio 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 Leer 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 Escribir 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 Claro 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 Grueso 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 Hervir Hervir Grande 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 Azúcar 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 Guisante 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 Fortuna 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 Cambio 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 Leer 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 No Azúcar Tortuga 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 Anillo 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 Danza 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 Abuelo 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 Alegría 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 Ventoso Idioma 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 Contar 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 Madre 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 Barato 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 Tortuga Tortuga Anillo Anillo Danza Danza Abuelo Abuelo Alegría Alegría Ventoso Ventoso Idioma Idioma Contar Contar Madre Madre Barato Barato Tijeras 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 Cena 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 almuerzo 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 afuera 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 pedir 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 plata 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 músculo 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 mira 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 amargo 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 piel 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 tijeras 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 almuerzo 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 afuera 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 sí p vidas STEP afuera l Mira, amargo, amargo, piel, piel, triste, triste, triste. Fresco, 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 fresco. Voleibol. 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 Efectivo. 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 Redondo. 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 Visitar. 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 Espere. 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 Deporte. 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 Descanso. 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 Malo. 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 Triste. Triste. Fresco. 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 Voleibol. Voleibol. Efectivo. 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 Redondo. Redondo. Visitar. Visitar. Espere. Espere. Deporte. 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 Descanso. Descanso. Malo. Malo. Púrpura. 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 Cuerpo. 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 pez 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 llorar 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 esperanza 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 paga 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 junpan 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 sucio 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 vivir 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 espectáculo 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 púrpura púrpura Cuerpo Cuerpo Pez Pez Llorar Llorar Esperanza Esperanza Paga Paga Jumpan Jumpan Sucio Sucio Vivir Vivir Espectáculo Espectáculo Fútbol 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 Perro 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 Fumar 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 Valle 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 Corres 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 Excusa 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 Cerdo 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 Ahora 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 Hen 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 Gato 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 Fútbol Fútbol Perro 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 Fumar Fumar Valle 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 Corre 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 Excusa 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 Cerdo Cerro 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 Cocina Llegar 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 Huevo 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 Dibujar 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 Cuello 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 Héroe 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 Comida 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 Alto Bajo 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 Piso 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 Cocina Cocina Llegar 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 Cuello. Héroe. Héroe. Comida. Comida. Alto. Alto. Bajo. Bajo. Piso. Piso. Padre. 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 Pimienta. 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 Saltar. 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 Pie. 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 Pied. Nublado. 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 Puente 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 Recoger 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 Escucha 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 Escritorio 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 Completo 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 Padre Padre Pimienta Pimienta Saltar Salta Pie 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 Nublado Nublado Puente Puente Recoger Recoger Escucha 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 Escritorio Escritorio Completo Completo Agrio 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 Morir 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 Picar 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 Cara 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 Alegr Alegre 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 Dar dar sobrina 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 nadar 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 cepillo 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 tiburón 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 agrio agrio morir morir picar picar cara cara alegre alegre dar 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 sobrina sobrina nadar 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 cepillo 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 tiburón 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 tiza 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 captura 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 frío 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 no novela no bela novela 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 over hornear 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 Caramelo 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 Sombrero 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 Hambriento 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 Salvaje 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 Cazar 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 Tiza Captura 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 Frío 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 Novela 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 Hornear 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 Caramelo 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 Sombrero 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 Esa Hexada Novela 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 Salvaje. Cazar. Gris. 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 Secreto. 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 Arroz. 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 Bomba. 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 Presente. 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 Otoño. 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 Pequeña. Pequeña. Profesor. 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 Correcto. Correcto. Seco. Suf. Seco. 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 Gris Secreto Secreto Arroz Arroz Bomba Bomba Presente Presente Otoño Otoño Pequeña Pequeña Profesor Profesor Correcto Correcto Seco Seco Difícil 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 Disfrutar 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 Enojado 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 pato 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 jugar 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 clima 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 hablar 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 necesitar 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 invitación 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 sueño Sueño. 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 Difícil. Difícil. Disfrutar. Disfrutar. Enojado. Enojado. Pato. Pato. Jugar. Jugar. Clima. Clima. Hablar. Hablar. Necesitar. Necesitar. Invitación. Invitación. Sueño. Sueño. Azul. 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 Sostener. 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 Crecer Crecer Ropa 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 Pintar 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 Terminar 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 Corto 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 Silla 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Mariposa 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 Azul Azul Sostener 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 Crecer 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 Ropa 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 Pintar 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 Terminar 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 Corto 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 Silla 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 Lo siento Lo siento Mariposo Mariposa 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 Tratar 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 Tratar. Examen. 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 Alabanza. 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 Hija. 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 Escenario. 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 Borrador. 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 Sangre. 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 Verde. 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 Barbero. 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 Prisión. 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 Tratar. Tratar. Examen. Alabanza. Examen. Alabanza. 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 Hija. Hija. Escenario. Escenario Borrador Borrador Sangre Sangre Verde Verde Barbero Barbero Prisión Prisión Regla 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 Mensaje 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 Fondo 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 Tenis 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 Débiles 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 Cuenco 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 Sediento 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 Humano 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 Flor 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 Bonita 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 Regla Regla Mensaje. Mensaje. Fondo. Fondo. Tenis. Tenis. Débiles. Débiles. Cuenco. Cuenco. Sediento. Sediento. Humano. Humano. Flor. 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 Bonita. Bonita.